El hospital está justo ahí. Lo logramos. Por supuesto. ¿Ves ese ascensor de ahí? Sí. Es por donde habríamos salido. Sin infectados. Genial, Lev. No les contemos a los demás lo que ha pasado. Que Yara no se preocupe. Eres un buen hermano. ¿Puedo preguntarte algo? Vale. ¿Te arrepientes de afeitarte la cabeza? En teoría, no debemos arrepentirnos. Lev. Ojalá solo hubiera uno. Yara no estaría metida en esto. Estaría en casa, cuidando de nuestra madre. ¿Vuestra madre necesita cuidados? Es nuestra madre. Nuestro deber. No, 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 no. No, no, no. Tú te quedas aquí. ¿Qué? Espera, ¿por qué? Porque quieren matarte. Conmigo solo temen que pida una revancha al pacamón. ¿Qué es eso? Entraré por la puerta, pillo las cosas y vuelvo. Tú te quedas aquí, ¿vale? Vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De dónde sacan a los reclutas nuevos? Tal vez estén lavando el cerebro de todo intruso que entra en la ciudad. ¿Disparó a Danny? Si tiene suerte, lo encontrarán los Scars. ¡Puto traidor! ¡Hola, gente! ¡Oh! ¡Abi! ¿Sabes lo de Danny? ¿Oír rumores? ¿No los iréis contando? No, claro que no. Bien. Que siga así. ¿De qué coño vas contándole eso? Eh, hola, a ver. ¿Al final te han traído aquí? ¡Qué buen chico! ¿Qué tal, Abby? Hola. ¡Haz salido la última lancha! Repito, ha salido la última lancha. La que ahora viene a la siguiente. ¿Aún no está despejado? Sí, poco a poco. ¿Aún hay suministros ahí? Cómo no. Nos quedan un montón de plantas. Ah, mucha suerte. Eh. Abby, ¿también te han mandado aquí? Sí, vaya tostón. Necesito suministros médicos. Puedes indicarme un... Abby, Isaac ha llamado. Quiere que vuelvas a la base. Déjame hablar con Isaac. Hablade en persona. Te vuelves con el siguiente envío. Lo siento. ¿Qué estás haciendo? Nos han dicho que se fugó ayer. Dame las manos. Déjame salir, joder. Si sigues, te deslocarás el hombro. Nora. Vaya. No creí que debería llevarle la contraria a Isaac. ¿Estaba Owen en el acuario? He hablado con Manny. Necesito suministros médicos. Porque dime qué le ha pasado. Síndrome compartimental. Antebrazo destrozado. No le estás tratando tú, ¿verdad? Mel. No tenemos mucho tiempo. Joder. Muchos de estos suministros ya están empaquetados y enviados. ¿Qué? Aún no hemos despejado las plantas de abajo. Tendrán lo que necesito. Sí, seguramente, pero... No es un sitio agradable. Estaré bien. Si te pillan, yo no he tenido nada que ver con esto. Desde luego. Síndrome compartimental. Joder. Sí. Menos mal que sale con una médico. ¿Mel está bien? Sí. Estuvo bastante mal después de hablar con Isaac. ¿Habló con Isaac? Cuando supo que os habíais ido, Isaac nos interrogó a todos. Fue duro con ella. ¿Habló alguien? No. ¡Nora! ¿A dónde vais? Vamos a por Abby. La lancha ya está lista. Aún quedan cajas en la tercera planta. ¿Podéis traerlas vosotros? La lancha está llena. Venga, no quiero estar aquí todo el día. Vale. Gracias. Sí, Anid. ¿Y estás bien? Siempre. Tienes a Manny de los nervios. ¿Sabe que estoy aquí? Pronto lo hará. ¿Qué hará Owen cuando Mel le arregle... Espera. Despejado. ¿Qué hará Owen cuando Mel le arregle el brazo? Ha mencionado a Santa Bárbara. Sabe que eso es una trola, ¿no? Dios, lo siento por Mel. Sí. Yo también. Muy bien. En estas plantas están la UCI, traumatología y algunas unidades quirúrgicas. Suena genial. Aún no hemos tocado esta zona por algo. Es la zona cero de toda la ciudad. Trajeron a los primeros infectados cuando no sabían qué hacer. La cosa se habrá ido de madre. Genial. Lárgase a tu supervivencia. Y rápida sea mi muerte. Nos vemos en la base. Pronto, espero. Sí. ¡Suscríbete al canal! Vale, cirugía, traumatología, UCI. Vamos allá. ¡Vamos allá! Dios. 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 No sabían a lo que se enfrentaban. No pinta tan mal. Cerrado, como no. Prefiero lo difícil. Pues traumatología o cirugía? No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. Urgencias. Traumatología debe de estar por aquí. No, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién ha hecho eso? Tranquila. Coges esa mierda y te largas. ¡Premio! ¡Qué bien! Perdón, no me falles. ¡No! ¡Sí! Gracias a Dios. Lev, prepárate para celebrarlo. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Hasta nunca. Tiene que haber forma de salir. Ya. ¡Gracias! 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 ¡Feliz Nightingale! ¡Feliz Nightingale! ¡Suscríbete! 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 ¡Una mierda de sitio! No, no, no. No, no, no. Vale. Listo. Nadie va a tragarse todo eso. No. 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 Son unos críos. Lo sé. ¿Qué nos ha pasado? Quizá hemos dejado de buscar la luz. Puede ser. Iré a ver cómo está. Vale. A ver cómo está el marido. En el marido de la luz. Se le sale en la luz. Tiene consistos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ella no va a irse contigo Puedo convencerla Rompimos las reglas No le importa nada más ¿Awin? Soy yo ¿Qué haces? Despierta Cambiar Las vendas de Yara Es increíble que ya esté en pie Es que los Scars son duros ¿Por qué se pelean? ¿Qué te den? Que te den Yara No pienso abandonar Led no quiere dejar Seattle Owen los ha invitado a venir a Santa Bárbara Eso es Típico de Owen Creía que le habrías convencido de no ir De hecho, iré con ellos Si no vienes tú ¿Qué? ¿Qué? Quizá ellos los hayas engañado Pero a mí no ¿De qué estás hablando? La mejor Mata Scars de Isaac De pronto cambia de parecer Y Owen no tiene que ver ¿Verdad? No siempre he hecho lo correcto Eres una cabrona, Abby Desde siempre Estoy harta ¿Quieres ayudar a estos chicos? Aléjate de ellos Antes de joderles también ¡Sú! ¡Joder! ¿Qué camiseta? ¿Estás... ¿Estás bien? ¿Y tu brazo? Está mejor que esta mañana ¿Ha recapacitado? Lo hará Sí ¿Puedes ayudarme a encontrarlo? Está bastante alterado Claro Se fue por aquí ¿Estás bien? Estás bien ¿Estás bien? Gracias.